No tengo otra alternativa, solo acribiándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Mi papá fue idealista del Partido Socialista. No queremos saber nada ya de esto, lo único bueno que animo a él, si aquí es el consuelo que nos queda. Mi compañero es Fernando Ibarra Mori, lo trajeron al Ministerio de Defensa y de ahí nunca más hemos sabido de él desde el 5 de octubre de 1973. Mi compañero es uno de los cuerpos más reconocidos del Patio 29, por eso exigimos verdad y justicia ahora. Por la vida, la verdad y la justicia, para que nunca más sepan en Chile. Plantar un árbol por la vida no es decir que solamente hay futuro, es plantar un árbol que tiene que rememorar la verdad, la justicia y la reparación para el nunca más. Tiene que ver con que es la primera vez que un presidente expresa voluntad política de avanzar en lo que ocurrió con las víctimas de desaparición forzada. Hemos tenido experiencias muy amargas durante todos estos años. Imagina que a tu hijo un día lo toman preso y luego no sabes nada más. Nadie responde, no hay certeza. Gritas, lloras, peleas. No aparece. Pasan años y no hay respuesta. Pasan décadas. ¿Te lo imaginas? Yo no. Yo lo viví. Y lo sigo viviendo todos los días. Plan Nacional de Búsqueda. Que consolida el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Este plan tiene la misión de esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero. Garantizar el acceso a la información y la participación de los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de la desaparición forzada e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada. En mi lado he dicho de mi limpieza. O el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. Cuando no. No contra la opresión. Bueno, para nosotros partamos de la base que no fue un golpe de Estado. Fue un pronunciamiento militar. Se estaba gobernando al margen de la ley. Se estaba gobernando al margen de la Constitución. Y por eso viene la intervención militar. Y sin duda, sin duda que Estados Unidos también tuvo injerencia en eso. Como también la tuvo Cuba y la Unión Soviética. No era que solamente fue Estados Unidos. Estados Unidos para derrocar a Allende. Y Cuba y la Unión Soviética para mantener a Allende. Entonces, ya personalmente es muy importante. Asi que el Gobiernoburg центro tiene hasta España. es un Jian Yómaní... que exigna las persistentes del crimen de aculus. Gracias.